muy buenas chicos bienvenidos estamos en el euro track simulator 2 bueno tenemos un mega mozo increíble para probar siempre ha estado de pago es proyecto en eje versión 1.39 foto realistic experience o sea experiencia foto realista esto es una pasada es del mismo creadores de este damián sv w que es el antiguo creador de proyecto en eje que le tenemos aquí arriba veis es el mismo este es el antiguo proyecto en eje que yo siempre he usado y este es el nuevo lo contigo es un mod que siempre ha estado de pago a través de este creador en su página de facebook lo que pasa que yo no me fiaba mucho del método de pago que tenía y nunca ha optado por comprarlo y también me pareció un poquito si yo entiendo que siquiera sacar beneficio con su mod pero tampoco con proyecto en eje siempre ha estado gratis es un súper mod y siempre ha estado a disposición de todo el mundo si este creador hubiera tenido otro método de pago más fiable como por ejemplo hace promo a mí no me hubiera importado hace unos meses cuando salió cuando salió para la versión 1.39 haberlo adquirido pero lo que os digo es lo que me tiraba para atrás bueno pues ahora le han colgado ya le han colgado en una página de mods por respeto al autor este mod no lo voy a poder compartir aquí públicamente abajo en el link de youtube porque los que os digo como siempre ha sido de pago yo no sé si es que ahora lo ha permitido gratis o que la página la ha cogido directamente y la ha resubido directamente ella como no lo sé no lo estoy seguro es un mod que ha salido apenas 12 horas en versión gratuita pues este mod si lo queréis conseguir tenéis que entrar a mi discos aquí abajo en la descripción ella se informaré y bueno si soy de confianza y tal pues os podré compartir estos tres links bueno el otro más que vamos a probar como comentar en el vídeo del mapa de pose manía o de pomeza ni a pomeza ni a creo que se llama así os comenté que os iba a traer rusma vale entonces aprovecho este vídeo para traer los proyectos ng que lo tienes que conseguir a través de mi discos vale como estoy diciendo este es el mod por excelencia que vamos a probar hoy vamos a hacer muchas combinaciones en vídeos siguientes porque esto tiene mucho juego luego con colomón de clima color y seis o sea es una auténtica pasada que lo podamos tener aquí al alcance de todos este pedazo de modo como os digo bueno el otro que vamos a probar rusma rusma os dejo el link abajo en la descripción a la página de promo el enlace directamente para el group map es a través de la página de promo es como un subforo que tiene un subforo que tienen y ahí vais a encontrar como en promo cuatro archivos en descarga gratuita que no os aseguro que funcione los cuatro links o luego uno que descarga rápida que tienes que pagar un euro de donación a promo y te descargas los cuatro archivos de suma luego hay que bajar este que también está en el mismo enlace que voy a compartir que se llama road connection con promo que es para que no funcione la conexión del nuevo mapa de rusia con promo 2.51 o sea que por ejemplo podamos ir desde polonia a una zona nueva de rusma nos hace esa conexión bueno cuando nos hemos descargado los archivos se nos quedan estos cuatro se nos quedan en el def el map el model 2 y el model 1 para colocarlo correctamente bueno estáis viendo proyect ng son gráficos pues arriba del todo primero puesto base luego el vídeo y luego el vegetación aquí en este proyecto ng nos han metido un archivo más que es este de vegetación en el antiguo que teníamos lo teníamos el base y el with el filmic y bueno creo que teníamos otro de guider pero era default o sea era el agua por defecto bueno pues aquí nos han agregado uno nuevo de vegetación o sea estemos creerme que es una auténtica pasada nos cambia un montón de cosas y bueno luego la colocación siguiente es luego el archivo este que nos hemos bajado individual vale de rusma que está la misma página pero que es el de rock connection hay que ponerlo encima de todo y luego muy importante rusma el map el model y el el model 2 y el model aquí en esta colocación o sea justo por debajo de rock conexión luego promo sus archivos de promo correspondientes vale el ases de definición el map el media el model del model y el model en esa colocación exacta y luego muy importante el archivo de del rusma justo aquí debajo de promo veis que queda ahí como como enlazado pues justo así hay que colocarlo sacado de la página oficial esto no que me lo haya inventado yo o sea es todo es que hay que colocarlo para que te coro para que te funcione correctamente y te haga todas las conexiones y te función y no se te clase esta es la colocación y luego ya pues el middle on el middle es on def y los complementos trailer que alguno me habéis preguntado y esto para que nos haga las compañías reales para encontrar nuestras redes reales y compañías reales por todo el mapa o sea estos archivos también son muy importantes de promo y creo que estos sí que son gratuitos así que quien no los tenga pues lo podría descargar bueno vamos a hacer la combinación no combinación porque como os digo como quería traer el rusma para no hacer dos vídeos pues lo voy a meter todo junto pero vamos a ver la combinación de lo que hace el nuevo proyecto ng visualmente con este pedazo de mapa porque vamos a ir a hacer un viaje por esta zona y este mapa ya de por sí nos da un aspecto más realista que que en otros mapas con esta combinación va a ser una auténtica maravilla así que venga vamos a probarlo no os preocupéis que en otros capítulos iremos con proyecto gng combinándolo con otros mod de clima iremos a otras zonas de francia o de italia que son de leces originales del juego y ya veréis como si que va a ser una experiencia fotorrealista impresionante hoy lo vamos a combinar con esto lo vamos a ver excelente va a ser una auténtica pasada y bueno lo que os digo así aprovechamos en el mismo vídeo y metemos proyecto ng y el tutorial de rumba de colocación así que venga vamos a hacer un viajecito por aquí por el nuevo mapa de rusia y aprobar este excelente mod bueno pues ya tenemos nuestro mapa de promo y como vemos subimos para arriba y esta es toda la zona que nos expande rusma o sea es increíble mirar qué pedazo de trozo y creo que esta zona de aquí abajo de villorrusia también pero lo más importante de todo esto porque nos agrega puntos como moscú que no teníamos en ningún mapa y aquí lo tenemos y creerme que se ve muy bien o sea no es un mapa cualquiera o sea que es que está hecho por promo después está hecho perfectamente como islandia o como irak que son cosas de promo y del middle es y están hechas perfectamente a la realidad y a la perfección o sea tienen un fotorrealismo impresionante los mapas de promo y bueno pues esta zona no iba a ser menos como estáis viendo y bueno lo de la conexión es muy importante pues para esto para que nos unan los puntos para que por ejemplo podamos ir de lugar pues veis nos lleva que lugar es un punto del mapa base y nos lleve a una zona de rusma si no ponemos esa conexión es muy probable que sea muy difícil que nos mande o de aquí bueno también depende como estén los viajes pero veis este por ejemplo pues si nos lleva este es un viaje de 1147 kilómetros que estaría muy bien para hacer en un directo y mirar ver toda la zona nueva de bielorrusia y luego pasar por todos los puntos por moscú y desde aquí ahora no vamos a hacer este viaje porque es muy largo para el vídeo vamos a hacer uno desde aquí este porque ya estamos en la zona pura de rusma y vamos a ir a otra zona pura de rumba así que venga vamos a llevar centeno con este pedazo de volvo en la empresa tnt y vamos a ver este espectacular gráfico que es el proyecto ng para la versión 1.39 así que venga vamos para allá chicos bueno chicos pues ya estamos aquí yo creo que sobran las palabras mirar qué foto realismo qué maravilla qué cielo que todo qué texturas qué preciosidad este es un mod que yo estaba deseando probar lo que os digo no por no pagar no por no ayudar al creador porque tampoco era una cantidad muy elevada era el método de pago que tenía que ir ahí a través de facebook le tenías que mandar un correo una confirmación y tampoco me daba muy tampoco me fiaba mucho de hacer eso si hubiera sido como promo vamos yo lo hubiera comprado un primer momento porque es que para mí proyecto es uno de los mejores mod que hay de gráficos y mirar este este de foto realismo es es impresionante mirar qué zona de rumba veis esto es todo zona de rumba zona de campo que parece farming mirar con sus tractores mirar mirar eh es que es digno de parar eh qué edificios un montón de animaciones tiene roadmap de todo de todo de todo de todo y bueno ya habéis visto que con esta combinación y esperar que esto todavía se puede mejorar aún más porque ahora los siguientes vídeos nos vamos a dedicar a combinar lo que os digo el el nuevo proyecto en eje este con mod de clima con reset y con un modo otoño le podemos meter ahora o hasta con el mod de nieve tiene que ser espectacular y bueno la zona está de rumba como veis caminitos que no nos encontramos en ningún lado mira una zona de campo pura más tractores y aparece en farming parece yo ahí que con la corza liándola con la cal como la ha liado en el último capítulo de farming que bonito todo es que fotorrealismo de verdad y encima es un mod chicos que tampoco ocupe que chupe muchos recursos aquí como natural luz o sea que se puede usar perfectamente yo creo que cambiando los ajustes de los gráficos y cualquier persona cualquier ordenador lo puede utilizar bueno estos caminos me encantan de rumba como va cambiando el terreno hay que tener mucho cuidado menos mal que tampoco llevo un remolque muy que sea muy pesado y muy grande hay que tener mucho cuidado por esta zona road map es es como pues como gran utopía no que te puedes encontrar por mirar de todo de perfectos sitios muy difíciles a los que entrar calles más estrechas creerme que road map es una auténtica flipada este mapa ya he hecho varios directos en tweets creo que hice uno antes de traeros este vídeo por eso ya me lo estáis pidiendo que lo trajera por favor el orden de instalación de colocación pero ya en tweets lo hemos estado lo hemos estado probando este este mapa por eso tenía tantos puntos descubiertos vale parece que hemos quedado te veo un cacho hasta hasta salvar esta zona como han cambiado todo como ha cambiado la vegetación con el mod ese de texturas de vegetación que nunca había traído el proyecto en eje nunca había traído por eso fire environment si le tenéis puesto que es el mod que te ha cambiado la vegetación que ya bastante antiguo quitarlo o sea retirarlo y dejar este que este te hace lo mismo que fire environment con la vegetación mira como se ve la hierba bueno 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 que caminito tío aquí con cuidado que hay mira hay hay un levantamiento que nos puede causar daños muy graves vale libramos por aquí así que nada chicos bueno vamos a llegar ya la autopista de aquí a nada vamos a meter un poquito de caña hasta que lleguemos a la empresa vamos a verlo como siempre de un modo ilustrado y bonito para ver más a fondo y más desde otra perspectiva este mapa y estos gráficos tan tan espectaculares y nada chicos cuando lleguemos a la empresa seguimos comentando vamos para allá no 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 bueno chicos pues creo que espectacular creo que sobran las palabras con todo con el pedazo de mapa este mira que zonitas hemos tenido ahí saliendo de la empresa que carretera más chulas que paisajes y bueno proyecte en eje fotos realismo una auténtica gozada tenerlo es una auténtica maravilla es una auténtica maravilla ha cambiado texturas de todo de vegetación de carreteras de cielos lo único que os digo falta meter un mod de clima fuerte para probarlo con la lluvia que con la lluvia tiene que ser un fotorrealismo ya impresionante pero bueno eso sí que lo vamos a guardar para otro vídeo individual cuando mezclar tantas cosas hoy vamos a disfrutar de este paisaje claro sin que llueva y sin que nos entorpezca ahora mismo visualmente nada porque esto para disfrutarlo mirar eh bueno rusma gasolineras edificios nuevos árboles todo 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 y es un mapa que habéis visto que es un trozo que ocupa casi como como tres países del mapa base pequeñitos o sea no es que sea que merece la pena pagarle el euro de la donación de promo vamos sinceramente yo os digo igual que os digo que por ejemplo no merecía la pena comprar este modo es realista y el proyecto en eje por el método de pago que no era muy fiable y porque hombre entiendo que está súper mejorado pero si ya estás haciendo unos mods es como si ahora mismo realistic grafismo lo pusieran de pago si lo mejorarían para versión 1.40 pero a lo mejor perdería mucha gente que lo estaba utilizando por el lector de que ya lo pongan de pago no es como promos por ejemplo que estamos acostumbrados a que siempre es de pago pero bueno que siempre es bueno ayudar con una donación al creador que no pase nada pero tanto como que te obligue ya a un precio porque creo que por el proyecto en eje no sé si era un mínimo de 10 euros que le tenías que donar o algo de eso no sé tampoco una cosa me parece la donación como promo y otra cosa me parece que ya te obliguen no a como decir no no esto tiene un precio que son 10 euros jbx graphic pues sí pues es un mod que vale 16 euros pero es que te cambia mil texturas te da mil amaneceres mil anocheceres nuevos te cambia ya el clima te cambia todo o sea todo o sea todo está comprobado proyecto en eje lo que te cambia es visualmente las texturas pero no te agrega otras nuevas como por ejemplo atrás de jb graphic o natural luz con esos amaneceres que tiene o ese sol cuando te está saliendo esto que te hace visualmente hacer un fotorrealismo como sombreado que parezca más realista los colores los tonos pero luego ya las funciones luego ya las funciones de clima y eso las tenemos que agregar nosotros no creo que merezca la pena pagar 10 euros por este mod es un espectáculo pero no para pagar 10 euros mira 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 y ahora que lo tenemos gratis vamos que bonito eh y lo que os digo siempre la combinación perfecta para para proyecto en eje desde mi punto de vista ha sido con promos con realistic rain y con kinematic es como yo empecé a ver esto ya espectacular hace un año cuando empecé cuando empecé con los mochi eso a probarlos a fondo y fue probar kinematic con proyecto en eje y cambio mi punto de vista de todo se me hizo el juego más inmersivo totalmente pasó de ser un juego de camiones muy entretenido a ser una auténtica maravilla aunque bueno estoy hablando de hace un año no habían sacado tampoco la versión 1.39 que ha mejorado mucho visualmente ni habían sacado la futura 1.40 que va a ser un espectáculo venga ya estamos aquí en la empresita tenemos ahí los conos TNT oh es un remolque muy chiquitito a ver si lo puedo abrir los conos creo que estaban por aquí no este remolque que estamos a tener normal a ver ahí están despidiendo mucho ahora si lo veo mejor que no vale Un poquito más Vale, yo creo que ya me puedo quedar ahora aquí Un poco complicado pero por el hecho de que, no complicado, sino que esto gira más, gira diferente Todo espejo, eh, estáis viendo Tarda más, por supuesto, pero es lo que tarda un camionero A ver si un pese es que un camionero llega y hace pim, pam, pim Esto cuesta, eh, meter Venga, ya lo tenemos Cómo mola estacionar el espejo, es una auténtica pasada Pelo pasada Venga Bueno muchachos, mirad que fotorrealismo, eh Ahí queda Esta auténtica maravilla Bueno, con retraso Al final me han dado 3.000€, no sé por qué me han dado retraso Si he venido Se la he venido a salir de la empresa Porque vamos, no he modificado el tiempo ni nada Ni he descansado ni nada Así que nada chicos, bueno, espero que os haya gustado estos dos espectaculares Mod, combo de mapa con Project NG Versión 1.39 que es una auténtica maravilla Una auténtica maravilla Estoy súper contento que haya por fin caído en mis manos Porque voy a hacer auténticas maravillas con él Auténticas combinaciones Un montón de directos espectaculares Y de todo con Project NG Combinado con los mods correspondientes Bueno chicos, si queréis Project NG ya sabéis entrar en mi Discord Que os ayudaré a conseguirlo Por respeto al autor No puedo compartir el link porque no estoy seguro de lo que está pasando Porque este mod ha pasado de ser de pago a ponerlo gratis Y bueno, Rootsmap Abajo ProMod Y al principio del vídeo tenéis el tutorial de instalación Para colocarlo correctamente Ya habéis visto que he hecho el viaje sin craseos Sin bajada de frames Y bueno, ha sido una auténtica maravilla Así que nada chicos, darle mucho apoyo Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente Un saludo, un abrazo Y hasta la próxima